De regreso con más de En la Web y las Tendencias en el Mundo Digital. La encuesta del día está disponible en nuestra cuenta de Twitter, arroba EBTV Miami. Vamos a chequear cómo va la participación de la audiencia. ¿Cree usted que el régimen de Maduro busca quebrar la empresa privada en Venezuela? Hasta ahora 97% sigue considerando claro que sí, 2% no sé y solo 1% no creo. Hasta ahora pues es la participación de ustedes, nuestra audiencia y por supuesto los invitamos a que también nos dejen sus comentarios. La mención UNASUR está posicionada tras el esperado anuncio que hizo el presidente de Colombia Iván Duque en el que oficializó la salida de su país de ese organismo. Una acción que ya habría prometido materializar desde su campaña electoral en la que siempre se ha mostrado bastante crítico con el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a chequear la cuenta del propio mandatario colombiano cuando pues anuncia esta decisión o hace oficial Iván Duque. Allí está la cuenta y dice quiere informarles a los colombianos que el día de hoy el señor canciller de la República, Carlos Holmes envió a UNASUR la carta donde nosotros denunciamos el tratado constitutivo de esa entidad y en seis meses se hará efectivo el retiro de Colombia de esa organización. Ahí está el video, vamos a correr. Que el día de hoy por instrucciones precisas el señor canciller de la República envió a UNASUR la carta donde nosotros denunciamos el tratado constitutivo de esa entidad y en seis meses se hará efectivo el retiro de Colombia de esa organización. Seguiremos trabajando en el marco del multilateralismo regional y lo haremos apoyando la Carta Democrática Interamericana suscrita por Colombia que defiende las libertades, el equilibrio de poderes y además es garante de una sociedad participativa y plural. Me complace anunciarle a Colombia esta decisión donde estamos cumpliendo nuestra palabra y donde seguimos trabajando como lo ha hecho Colombia siempre para que en los escenarios multilaterales se construya pero no podemos seguir siendo parte... Bien, ese fue el pronunciamiento oficial del primer mandatario colombiano Iván Duque en torno a la salida de UNASUR o de Colombia, más bien de UNASUR pero vamos a chequear cómo lo han reseñado algunos portales, algunos medios porque es una información de gran relevancia sobre todo para todo el continente. Colombia se retira de la UNASUR debido a la crisis venezolana y en este caso el tal cual. Este medio digital es el que estamos leyendo en esta oportunidad. El presidente colombiano Iván Duque denunció que el organismo fue creado para fracturar el sistema interamericano y señaló que este sirvió de comodín para los propósitos de una dictadura y está nuevamente citando las palabras del mandatario colombiano que sentenció de tratos brutales lo que el Estado venezolano ha hecho contra sus ciudadanos y pues bueno, como ya sabemos, esta organización ha servido de base para el chavismo. Así es que esto es una información de gran relevancia, no hemos pues hasta ahora tenido reacciones concretas por parte del régimen de Nicolás Maduro en torno a esto, seguramente pues en las próximas horas se va a estar dando algún pronunciamiento. La red social Twitter también muestra la importancia con la circulación de la mención UNASUR. En este caso la periodista colombiana Vicky Dávila dice UNASUR no sirvió para nada bueno, solo para apalancar la tragedia que hoy vive Venezuela. Hace bien Colombia en no ser más cómplice, un gobierno serio no puede hacer parte de esa farsa. Algunas opiniones de periodistas, en este caso la cuenta Radio Nacional dice Colombia dice por considerarlo un organismo cómplice del gobierno de Nicolás Maduro el presidente Iván Duque presentó la carta oficial con la que denuncia el tratado constitutivo de UNASUR y ratificó la salida del país de ese organismo. La señal de la mañana, ahí coloca esta cuenta de este medio colombiano de prensa. Seguimos chequeando la red social Twitter a ver qué más está circulando. Leonardo Zaparro dice excelente decisión, UNASUR por omisión contribuyó a profundizar la crisis de Venezuela. Es la expectativa o es la visión que han tenido usuarios en torno a la labor que ha cumplido UNASUR en toda esta crisis en Venezuela. En otras informaciones, la situación de miedo y angustia que se vive en Venezuela se expresa en la web a través del hashtag superando la inseguridad. Una etiqueta que muestra el sentimiento de los ciudadanos sobre este grave problema que los aqueja a todos, sin excepción. El Twitter muestra la circulación de esta etiqueta y los sentimientos allí encontrados de los venezolanos quienes experimentan esta dura realidad. Alberto Costoya Puga, este usuario, dice, superando la inseguridad, las montañas de dinero que siempre se han destinado a las siempre quebradas empresas básicas de Guayana pertenecía a la seguridad, justicia, educación y salud. Los países no deben crecer demasiado en un sector a costillas, de deterioro de otro. La opinión de este usuario en torno a la situación en Venezuela. Otra usuaria dice, pues nos toca a cada uno superarla por cuenta propia. Yo particularmente salgo sin cartera, sin celular, apenas con unas tarjetas y algo de efectivo para los parqueros. Miro a los lados y me encomiendo. La policía no genera confianza ni un poquito. Esta es la percepción que tienen los venezolanos que están allá en nuestro país enfrentando el día a día. El usuario, el caraqueño, dice, superando la inseguridad, luego de las 7 de la noche Caracas se convierte en un pueblo desierto. No hay personas, no hay policías, ni siquiera los menesteros deambulan de noche. La ciudad queda en manos de la AMPA, que circula y hace sus rondas, cazando cualquier descuido. Así está la expresión de los venezolanos. Marco Lepore dice, ¿cómo hacemos para superar la inseguridad cuando vemos videos donde tres personas comienzan a disparar a los vehículos en marcha en plena autopista en el estado de Aragua? No tenemos ningún tipo de protección por parte de las autoridades, superando la inseguridad. Allí ven ustedes, pues, cómo está posicionada esta etiqueta. Pero también, pues, nosotros continuamos con más de En la Web. Hacemos entonces una brevísima pausa. Al regreso, más tendencias.